Comenzamos con este nuevo video Espero que sea de su lado Feliz día domingo 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 ¡Gracias! Aquí estamos en este domingo señores Trabajando, no hay descanso Aquí andamos Cortando las gramas De este lugar señores Este es el mentado Luis el portugués Ellos son portugueses ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 La vida del pobre es dura Así es, la vida del pobre es dura Portugueses pobres Aquel fuma cigarrito ahí Miren, un hombre trabajador, fumando Pero ese tío no quiere limpiar bien No quiere limpiar bien No se limpia bien, mira, mira Sí, no limpia bien No le hace bien Aquí se corta el diseño a mano gente A mano, nada con máquina Aquí el dueño de acá pidió que le cortáramos con tijeras Gente, aquí no le gusta que corten con máquina Nosotros andamos toda la maquinaria para cortarlo Pero a él no le gusta Quiere que lo hagamos a mano Como los viejos tiempos Aquí él sigue cortando Ya está el otro amigo barriendo para que quede limpio Así que está quedando el corte que llevamos Faltan esos otros que cortar Que darle un diseño bonito Hoy es domingo gente Domingo por la mañana amanecimos trabajando Espero que en este video me regalen sus likes señores Para que vean que nosotros sí trabajamos De domingo a domingo Aquí no hay descanso gente Él se llama Luis Portugués Un hombre que le gusta trabajar los 7 días de la semana Un hombre que le gusta ¡Gracias!